Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los tumores benignos. Bueno, es un decir, sencillamente pues hay ciertas diferencias en comparación con lo que es un tumor maligno que le llaman cáncer. Pero hay que saber diferenciarlos, pero también hay que estar atentos porque el tumor benigno, pues puede convertirse, si no se atiende debidamente, en maligno puede ser cáncer. En un principio no. Bueno, pues que es un tumor benigno, es un crecimiento de células anormal, pero que no se considera cáncer. Entre otros motivos, porque no producen metástasis, sea migración, que no vayan a otra parte y se asienten ahí y continúe la tumoración. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, y tristemente son bastante comunes. Es más común un tumor benigno que el cáncer, ¿no? Pero pues así es el inicio muchas de las veces. El crecimiento celular entonces es anormal, hay que definirlo. Se denomina de forma genérica neoplasia. Sí, generalmente hablamos de neoplasias, y ahí pues hay clasificaciones, ¿no? De acuerdo a si es maligno o benigno, o si es una tumoración, o es en otro sentido. Bien, las neoplasias que forman masas sólidas, es a lo que le llamamos tumores. Entonces sí clasificamos. Ya como masas sólidas, ya nombrados tumores, ya pueden ser malignos o benignos. Ahora, algunas neoplasias no forman masas de tejido sólido. Por ejemplo, neoplasias de células sanguíneas, como la leucemia. Bueno, pues, es otra situación también, difícil, ¿no? Que llaman cáncer de sangre. Cuando una neoplasia, sea tumoral, ya vimos, cuando forman masas sólidas, o bien, cuando no las forman, en el caso de las neoplasias de células sanguíneas, bueno, vemos la diferencia, ¿no? Pero cuando es capaz de emigrar una neoplasia, tumoral o no, y se establece en otros órganos, o sea, tuvo un origen y no tiene destinos, entonces se habla de cáncer, o bien de neoplasia maligna. En general, ¿no? Los tumores benignos no suponen un riesgo inmediato o vital para el paciente. Incluso muchos de estos tumores benignos se desarrollan totalmente asintomáticos. Ahora bien, pueden llegar a generar problemas graves, ¿eh? Pero por varias causas, por ejemplo, debido a la presión mecánica sobre otros órganos, sobre otras estructuras vitales, como pueden ser los nervios, los vasos sanguíneos, o sea, por aplastamiento, cachurran otros órganos, si entonces estos órganos, o estos conductos, o estos nervios, pues trabajan mal. Esa es la afectación que puede suceder. Bueno, hay tratamientos, en el volar hay tratamientos antitumorales. Podemos utilizarlos para atender una neoplasia. Claro, benigna o maligna, pero el nervio es que se atiende de la misma forma. Simplemente no debe de existir en el organismo, en el cuerpo, en algún órgano. No debe de existir ninguna tumoración, ningún abultamiento. Nada extraño. Se tiene que atender de forma pronta. Ahora, hay muchos tipos de tumores benignos. Están generalmente formados por células que asemejan a las células normales, el tejido u órgano de origen. Cuando me dan los tumores, entonces, se suelen componer con el tipo de célula o tejido en el que se forma, un sufijo. O sea, una palabra añadida, una frase. Oma, o malo que se le agrega al final. Todos excluyen algunos que ya son cánceres como carcinoma, sarcoma, blastoma. Esos no, no se usan. Causas. Bueno, con las actitudes no se logra determinar muchas de las veces cuál es la causa exacta. Pero se conocen, ¿no? Y pueden ser causas genéticas. También las toxinas ambientales. Eso es importante determinarlo cuando uno vive en ambientes, pues, muy contaminados. O ingiere, o sea, contamina a su organismo. Sustancias que el organismo considera, pues, no aprovechables, digamos. Puede ser por radiación. Producto de la dieta incorrecta también. También hay que agregar lo emocional. Principalmente al estrés. Y eso a veces no lo consideramos. ¿Y qué puede ser un motivo de tu oración? De neoplasia. Pueden ser lesiones, ¿no? Golpes. Digamos añejos, ¿no? Que no atendemos. Cuando alguien se lastimó, se cayó. No se atiende. Te golpeó en la cabeza. Alguna parte del cuerpo. Son lesiones. También por no atender inflamaciones. Inflamaciones que te presentan y uno las ignora. Las deja ahí. Más adelante puede haber una desprogramación celular. Puede haber una tumefacción. En sí ya es, ¿no? Pero se entiende que en las 24 horas ya debe de estar disminuyendo. ¿Verdad? Evolucionando favorablemente que no esté el abultamiento. La tumefacción. Entonces puede ser por no atender una inflamación. También puede ser por no atender una infección. Sobre todo las virales. Bueno, pero también las de hongos y también las de bacterias pueden generar. Si se dejan ahí, no se atiende la gente o no tiene resultados con sus tratamientos y quedan. Ese tipo de infecciones largo tiempo. No, para todo esto tenemos que utilizar un buen recurso, una buena fórmula. Las plantas tienen todas las soluciones, desde luego. Pero hay que saber utilizarlas. O hay que utilizarlas principalmente, ¿no? Por eso se hacen las fórmulas. Bien. Pues hay distintos tumores, ¿no? Podemos mencionar algunos. Para tener una idea clara y precisa acerca de cosas un tumor que pueda aparecer en cualquier parte del cuerpo. Bueno, los adenomas. Son un ejemplo, ¿no? Son tumores benignos, claro. Formados de tejido epitelial. Por ejemplo, pólipos en el colon. Son un ejemplo, ¿no? ¿Cómo son pólipos? Pues sí. Efectivamente son un tipo de protuberancias, ¿verdad? Descresencias, o sea, algo abultado al interior del colon. Una deformación por lo mismo, ¿no? De que aparece un pólipo. Pues es una adenoma. Pero esto también puede aparecer, los adenomas en varias partes del cuerpo, los riñones, las glándulas adrenales, la tiroides, el hígado, las mamas, la próstata, las glándulas salivales. Bueno, ahí pueden aparecer los adenomas. También hemos escuchado hablar de los lipomas. Es un tumor formado en el tejido adiposo, o sea, donde hay grasa, ¿no? Pueden haber subcutáneos, son los más comunes. Y de ahí se llevan otros más, ¿no? Diplobastomas y ibernomas. Bueno, son subtipos. También interesante es saber acerca de los fibromas. También tumores benignos. Crecen en el tejido fibroso, tejido conectivo, cualquier órgano. En la piel son relativamente frecuentes, por ejemplo, los sacrocordones. Otra, otros fibromas de cierta frecuencia son fibromas ováricos, uterinos, císticos. Hay otros tumores benignos llamados miomas. ¿Sí? Está formado por células musculares, por ejemplo, el mioma uterino. Es un tumor benigno que afecta el miometrio matriz. Entonces, hay que tener precaución cuando se presenten. Sí, insistimos, ¿no? De que pueden, si no se atienden, pues, volverse malignos. Por eso, hay que atenderlos bien, ¿no? Rápido, con prontitud. Y así, pues, vemos que hay bastantes tumoraciones, ¿no? Por ejemplo, algunos como los que crecen en los nervios o en las células de la piel. Los mangiomas, que son un crecimiento de células de vasos sanguíneos, generalmente los capilares parecen en la piel. meningiomas también crecen en las meninges. Las membranas que cubren todo el sistema nervioso central, o sea, también en los nervios aparecen ese tipo de tumoraciones. Neuromas son neoplasias benignas en los nervios. pueden desarrollarse en los nervios de todo el cuerpo. O también pueden aparecer en las articulaciones como las rodillas y los hombros. Se llaman osteocondromas. Se van a poner su nombre para ubicarlos, ¿no? Para saber exactamente de qué se trata. bien, en la mayoría de los casos la actitud que se debe de tomar es vigilar, ¿no? monitorear los tumores aunque sean benignos, incluso los que son asintomáticos. Lo mismo insisto, ¿no? Pueden transformarse en malignos y producir cáncer. Pueden producir otros problemas también, ¿no? Por ejemplo, los tumores internos que están presionando un vaso sanguíneo que impiden al riego alguna zona del cuerpo o que pueden presionar los nervios y producir dolor intenso, ¿no? También esa situación donde se provoca mucho dolor. Bien, entonces normalmente, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿no? Nos preguntamos. Causas exactas no se pueden determinar bien con exactitud en la mayoría de los casos. Normalmente, no, nuestro organismo es capaz de controlar el crecimiento celular, ¿eh? Regularlo bien, no salir de orden. O sea, nuestro organismo está plenamente programado, digamos, para que todo esté funcionando celularmente bien, sin problemas de tumores y nada de eso. Pero entonces, ¿cuándo se forman? Cuando este control que tiene el organismo sobre el crecimiento celular, pues falla. Ya vimos algunos motivos, ¿no? Que la contaminación, que la intoxicación, que la inflamación, que varias, multifactorial. Entonces, cuando hay esta falla de que el organismo no puede controlar ya crecimiento celular, pues se dispara, ¿no? Se desboca. Y es cuando aparecen los tumores. Si hay metástasis, bueno, es maligno si así migran las células a otro lado y ahí siguen creciendo. Si no, pues es benigno. El tumor benigno es, digamos, encapsulado. Está rodeado de una capa fibrosa de tejido conectivo. Está envuelto. Es de crecimiento más lento. Un crecimiento bien localizado. Decimos, no invasivo. No tiene capacidad de metástasis. En cambio, el maligno, o cuando se convierte en maligno, hay un crecimiento muy rápido. Puede invadir hasta vasos sanguíneos, tejidos cercanos. Va invadiendo. Bueno, vamos a, entonces, buscar nuestras fórmulas para que no haya crecimientos llamados tumores o neoplasias. Acuérdense que hay a veces que son sólidos, ¿no? Semisólidos, pero a veces son en las células. Por ejemplo, cuando hay leucemia, pues tiene que ver con las células, con los componentes sanguíneos. Hay que tratarlo, ¿no? También hay sus síntomas y también hay manera de detectarlos, pero sobre todo, si hay algún tumor benigno que haya, pues vamos a atenderlo ya pronto. Vamos a utilizar nuestras fórmulas. Vamos al corte y regresamos. Bien, seguimos platicando, estamos viendo que realmente cuando la persona empieza a tener tumoraciones, pues hay una contaminación orgánica. Necesitamos utilizar plantas claras, antitumorales. Es adecuado utilizarlas, pero también hay que enriquecer la fórmula, ¿no? Utilizar plantas antirradiactivas o el caso de que la persona esté presentando ya algún tipo de tumoración identificada y provocada por la radiación. No pasa nada, podemos utilizar plantas con esta función antirradiactiva para que salga la radiación de su organismo, no siga ahí o no siga absorbiendo. también tenemos que utilizar algunas plantas antídotas, le llamamos nosotros antídotas porque pues hay venenos químicos generalmente que se toman del ambiente, de la mala alimentación, de la alimentación industrial y demás. Plantas antídotas. Aquí las estamos adelantando porque la persona una vez que ve el agultamiento, ve la tumoración, ve la tumor de facción o bien es un absceso, lo sabemos bien, un inicio, pero aquí nos adelantamos, no pasa nada. Utilizamos plantas por si va a recibir más adelante quimioterapia, las plantas antídotas, porque neutralizan el envenenamiento de las células que están sanas, que no es selectiva el tratamiento agarra parejo. entonces también tenemos que buscar las antiradiactivas por si utiliza radioterapia como tratamiento. Se fijan, todo está previsto en una fórmula herbal, no? También tenemos que utilizar plantas antioxidantes, claro, oxidación celular también provoca que haya tumoraciones, desorden en el crecimiento celular, que aunque hay una diferencia, no? Se trata de la misma forma. Cuando migran o cuando no migran, bueno, a saber, no? Mejor de inmediato utilizamos las plantas antioxidantes y así vamos elaborando nuestra fórmula hasta lograr tener un buen tratamiento, no? Un excelente tratamiento antitumoral. Claro, a veces utilizamos plantas que tienen estas acciones todas juntas y nos da muy buen resultado utilizar ese tipo de plantas. Tal es el caso de Tlanchichinol que reúne estas condiciones. Es antitumoral, es antiradiactiva, es antídota, también de pura, para limpiar el cuerpo de tóxicos, de venenos, de sustancias que están ahí, que están alterando celularmente pues el orden, no? plantas antisépticas que pueden eliminar alguna bacteria, virus, hongo, levadura, lo que esté ahí afectando, algún germen, no? Para que de una vez en el tratamiento, al fin que no causa perjuicio de ninguna índole, estar utilizando las plantas con antelación, o sea, anticipadamente como manera de prevenir, no? de ninguna manera, no hay efectos secundarios en la mayoría de este tipo de plantas, porque pues realmente así se hace la selección, Que no tengan efectos secundarios, la chichinoli se llama la planta, es una planta estupenda que crece en la Sierra Norte de Puebla, es endémica de esa parte, y bueno, aparte atiende otras situaciones, no? que estemos nosotros padeciendo, como por ejemplo problemas de nuestros riñones, que hay dolor de estómago, o bien en la gente que se está debilitando bastante por alguna hemorragia, tumores, claro, úlceras también, en el caso de las mujeres incluso infecciones vaginales, si, su radio de acción de veras es bastante amplio, porque incluso imagínense a las personas que tienen embarazos de alto riesgo, les ayuda a fortalecer la matriz, disminuye el riesgo de pérdida, así que su utilidad aquí queda más que demostrada, porque pues atiende la inflamación tumoral, la hemorragia que produce cuando la persona está anémica también, ahora bien, cuando hay un estancamiento de líquidos es bueno atenderlo rápido, porque ya vimos que también puede dar lugar más adelante alguna tumulación, alguna neoplasia, entonces pues hay estancamiento de líquidos, nos está diciendo que no están drenando bien los riñones, o que puede haber una infección más adelante porque hay estancamiento de líquidos, no hay estancamiento, generalmente prosperan los gérmenes, aunque sea el interior del cuerpo, entonces hay que evitar estar hinchado, utilizamos esta planta que el chichinol le da buenos resultados, entonces fortalece, ¿no? Utilizamos también para miomas, inflamación del vientre, a veces comienza todo ahí, ¿no? La persona se pregunta ¿por qué siempre estoy inflamada del vientre? Se entiende cuando la persona está próxima a una menstruación, lo que llaman siendo pero a veces ya se queda así, ya tiene tiempo con inflamación del vientre, con cólico dolor, todo el cuadro pélvico le duele, le arde, le punza, está afectada, bueno, pues vamos a utilizar la chichinol y hacerlo, va a ser parte de esta planta excelente en varias formulaciones excelentes, exactamente, para evitar la inflamación, el estancamiento de líquidos, las tumoraciones, las tumefacciones, bueno, todo eso que vemos como una normalidad que está abultado, sencillo, cuando es por fuera, el interior no lo detectamos pero por los síntomas vamos a estar conscientes de que algo está ocurriendo, que hay que atender prontamente y al tlaichichinolé, una planta de veras maravillosa, vamos a escuchar a Vero Félix, tiene comentarios también acerca de esta planta, de cómo funciona y en qué otras aplicaciones podemos disponer de ella, adelante Vero. Hola Rodrigo, gracias por la invitación, bueno, pues esta planta se utiliza desde la antigüedad, fíjense que los guerreros ocupaban esta planta, la quemaban, la tostaban y la pulverizaban y esto lo utilizaban para atender úlceras, para algunas heridas que ellos tenían y se daban cuenta que bueno, pues esta planta ayudaba a que quitara la infección y también cicatrizara pues más rápido y por eso pues ahora su nombre Tlanchichilole significa tostar y quemar, por eso se le dio este nombre a esta planta, por esos usos que bueno, pues tiene significativamente para atender úlceras. Si usted también padece de úlcera gástrica, fíjese que es muy bueno, principalmente porque estamos viendo que es una planta que se utiliza para atender anemia, lo utilizamos también para cerrar úlceras, para todos esos síntomas que se dan como es la acidez, la mala digestión, flatulencias, algunas personas también pues experimentan vómitos, esos hemorragias que llegan a tener también que son internas que muchas de las veces pues no se dan cuenta y bueno, pues esto lo podemos utilizar para todos esos síntomas que ya se tiene para una úlcera gástrica, la pérdida de peso que también se ve en las personas que ya padecen de estos síntomas. Entonces ahí se puede utilizar ya como tratamiento y fíjese que no es un paliativo como comúnmente utilizan algunos medicamentos que solamente quitan el síntoma por el momento pero después bueno, vienen otra vez todos esos síntomas que se van teniendo durante este padecimiento. Esta planta pues va a ayudar a atender ese tipo de afecciones. Principalmente bueno, pues quita la úlcera, si hay infección también va a ayudar a quitarla, va a ayudar a quitar esa acidez y poco a poco ya junto con el con alimentación que debe ser adecuada pues estos síntomas pues van a ir desapareciendo. De verdad que es excelente para atender esas inflamaciones o también una úlcera gástrica. Este mismo uso pues lo podemos dar a las personas que tienen la glucosa elevada. Comúnmente pues no sienten los pies, hay veces que no se dan cuenta que ya tienen alguna herida o a lo mejor algunas veces que luego se lastiman por ese mismo adormecimiento que se van dañando los nervios por la glucosa elevada. No se dan cuenta y ya cuando tienen el síntoma que ya se empieza a poner negro el pie o se empieza a cambiar de color la piel es cuando ya se van dando cuenta o hay veces que ya es demasiado tarde. Entonces esta vez vamos a utilizarlo para atender úlceras. úlcera de un pie diabético hay que estar revisando aparte de todos los pies diariamente hay que lavarlos lo puede hacer con este té también puede hacer pediluvios fíjense que los pediluvios son excelentes para mejorar la circulación al momento de que usted los haga pues va a ayudar a que la circulación pueda ser un poquito mejor un poco más rápido también pueden ocuparlo para quitar infecciones si sudan bastante los pies bueno pues también lo pueden hacer. antes pues hacía todos estos lavados de pies para que ayudara a cicatrizar para que ayudara también a mejorar la circulación y esto es lo que debemos de hacer no perder ese tipo de costumbres que van a ser pues beneficios ¿verdad? también para nuestros pies y también para mejorar la circulación si usted siempre está de pie o siempre está sentado pues hay que mejorar esa circulación y puede hacer este tipo de terapias para mantener pues esa circulación en buenas condiciones y también bueno pues no aparezcan esas venitas como de arañitas entonces podemos hacer también este tipo de tratamientos para ese tipo de plantas que se puede hacer igual hace su té ¿sí? con unas dos cucharadas superas por cada litro de agua y después mete los pies cuando ya esté un poco frío y esto bueno pues va a ayudar bastante para atender ese tipo de padecimientos fíjense que también podemos ocuparlo para las personas que siempre tienen hemorragias hemorragias por algún padecimiento ya sea una úlcera gástrica por también una hemorragia vaginal que luego bueno pues hay distintos padecimientos que se pueden tener en el útero que crean también hemorragias esto les va a ayudar bastante para que no tengan anemia y bueno pues ya la inflamación que se pueda tener también esta planta pues va a ayudar a atender todos esos síntomas también como cuando ocurre en el síndrome premenstrual hay veces que se tiene estreñimiento dolor de cabeza esa sensibilidad que se tiene en las mamas también ese ese dolor que se llega a tener también en el vientre esos cólicos bueno pues ocupen esta planta de verdad que es excelente para atender todos estos síntomas y así mismo también para que si se toma una semana antes de la menstruación pues va a ayudar a que no tengan cólicos a que no tengan tanta inflamación ayudar también a que no se tenga hemorragias y bueno pues esto mismo es una planta que atiende también anemia y bueno pues ahí vamos a atender las dos cosas con esta misma planta Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que usted los anote y usted pueda llamarnos para que le demos sus fórmulas para que se atienda con prontitud atienda sus padecimientos de la forma más natural posible utilizando plantas y suplementos si usted solicita una fórmula no se lo olvide de dar un un correo electrónico lo que necesitamos exactamente darnos un correo electrónico para enviar su fórmula por esa vía para que le llegue bien de manera correcta bien nuestras fórmulas que elaboramos en el programa fórmulas generales o diarias pues las colocamos en nuestra página para que usted disponga de ellas para que usted pueda consultarlas pueda aprovecharlas o bien pueda enviar a una persona que la necesite y que usted vea que no tiene fórmula entonces a la búsqueda puede enviar también puede adquirir la fórmula con entrega domicilio en nuestra tienda online bien página para que usted conozca tratamientos www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx también puede comunicarse a través de twitter arroba coctemo 36 poniente zona centro entre calle Rivapalacio y calle palma frente al banco HSBC en chalco de 10 cobar de estado de méxico el teléfono es 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda tienda en la ciudad de méxico en la avenida anillo de circunvalación la dirección es avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala a una cuadra del mercado de los dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en huipulco ciudad de méxico calzada de tlapa número 4450 local de colonia san lorenzo huipulco en frente de un vips y a cuadra y media de la estación del tren ligero estación huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono es 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda autorizada en culhuacán ciudad de méxico avenida atláhuac 3632 interior asiento 3 pueblo de culhuacán justo saliendo de la estación del metro estación culhuacán delegación ixtapalapa anotamos el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 las tensiones de lunes a sábado tienda centro cultural telmex ciudad de méxico avenida cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja de la región cuauhtémoc entre pueblo y guaymas a un lado de la estación del metro estación cautemo anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 centro centro de asesoría volar y en el catepec estado de méxico avenida adolfo lópez mateos número 8 letra secuela san cristóbal centro entre avenida morelos y avenida insurgentes a un costado del palacio municipal y frente al kiosco junto a una óptica teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 centro de asesoría herbolaria en puente del varado ciudad de méxico avenida puente del varado número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado del museo de san carlos a tres calles del metro hidargo metro revolución dos o tres calles metro hidargo metro revolución anotamos el teléfono 55 59 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda herbolaria para que usted se requiere alguna fórmula no puede salir de casa no se preocupe aquí le atienden le dan su fórmula y si gusta le mandan sus productos con entrega a domicilio directamente para que no tenga que salir número telefónico 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 a los lunes de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien podemos elaborar la fórmula es para agultamientos, tumores, abscesos crecimiento anormal de células pero bueno aún no se considera cáncer más adelante pues a saber mejor hay que atenderlo de una vez la diferencia pues con el cáncer es que hay metástasis y aquí todavía no hay metástasis pero si son de crecimiento rápido si invade vasos sanguíneos y tejidos cercanos bueno hay de piel hay tejido conectivo de órganos si ahí está exactamente la situación de hueso también los miomas son tumores benignos en un inicio hay que atendernos en esa etapa para que ya no se transformen en otra cosa que sea más difícil de atender ahí es más sencillo todavía bueno entonces vamos a elaborar nuestra fórmula lleva lo siguiente vemos las plantas que se ocupan se ocupa pata de cabra mezquite dulce acitrón de uña cachanes planchichinole sábila nuevamente pata de cabra mezquite dulce acitrón de uña cachanes planchichinole sábila mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas vamos anotando las cápsulas foti así se llama fo-ti ajá luego licopodio natural cartílago de tiburón taurina nuevamente foti licopodio natural cartílago de tiburón taurina estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien si queremos utilizar ampolletas ingeribles vamos a elegir las que llevan nim y yacón nim y yacón bueno de esas ampolletas ingeribles tomamos una todos los días diremente de preferencia en las mañanas con esto estamos atendiendo ya una tumoración de manera oportuna y pronta en lo que buscamos que sea con antelación después se dificulte más no de una vez cuando hay hinchazón también hay que utilizarla cuando hay inflamación también se utilizan infecciones de cualquier índole la fórmula está con esa capacidad también retención de líquidos miomas todo eso hay que utilizar esta fórmula bien vamos a corte regresamos bien vamos a dar fórmulas herbales vamos a contestar las llamadas telefónicas para dar a las personas que necesitan pues su fórmula ya para que inicie un tratamiento adecuado y correcto con este sistema abundadoso de utilizar las plantas de utilizar los suplementos así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días me llamo Concepción socorro bien Concepción adelante te escucho que te ayudo tengo bolitas en los pechos si me duelen mucho las rodillas me fracturé el tobillo izquierdo y creo yo que por cargar más mi peso en la rodilla derecha me duele mucho más si duele mucho más la derecha estaban indecisos que si estaba quebrado mi tobillo no y me sacaron radiografía de la columna si me dicen que la tengo desviada si que más ese es mi problema tengo seguido me duele mucho el cerebro y me siento mal me dijo la doctora que probablemente en las cervicales me esté afectando el desvío de la columna no sé puede ser pero vamos a atenderlo es lo más tengo otras cosas como infecciones recurrentes en la garganta en los genitales si tengo mucha varis si soy asmática si estoy controlada pero también quiero algo para no estarme poniendo el al meterol si te voy a agregar aquí si aquí agregamos algo que más que edad tienes tengo 73 años ¿cuánto pesas? 60 kilos ¿cuánto? 60 ¿y? 60 ¿y qué estatura? ¿qué altura? 1,60 bueno pues entonces vamos a hacer la pórmula doctor ¿sí? este para la lo de la garganta y eso consumo sábila ¿está bien? es correcto la sábila la puedes la puedes utilizar así en un licuado con agua y miel y un limón así completita cuando está fresca y ya con eso tomas y te nutre y además te favorece y además fortalece el pulmón ¿es correcto? lo haces bien bueno a tu tratamiento para apoyar lo demás utilizamos lo siguiente utilizamos vamos anotando te pame bien ahora vamos a ver la planta eje bueno lo compuesto eje ahora vamos a buscar las demás utilizamos también carape vamos anotando utilizamos cholla cabezona de río tianguis vamos a utilizar alucema bueno para lo siguiente te pame carape cholla cabezona de río tianguis alucema mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como guaduz ahora vamos a buscar nuestros suplementos o cápsulas para apoyar el tratamiento aceite de hígado de bacalao arándano rojo también iscate flor cónica por lo siguiente aceite de bacalao arándano rojo iscate flor cónica bien de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento continuamos me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo habla eugenia eugenia tus hombres en que te ayudo adelante dime en que te ayudo pues mire hablo con el doctor si adelante tiene dos años estaba yo trabajando cuando me metí un dolor en la pierna no estaba en una partecita pero ya no pude caminar allí me tuvieron que ir a traer ya de allí entonces se me llenó toda la pierna y parte de la cadera pero ya no pude caminar si entiendo cuatro meses acostada doctor jurándome hasta que me pude y me agaché de ver así boca abajo ya de allí pues hubo estudios me estuvieron tratando ya de allí me pude ya mire ahí me enderecé y empecé a caminar ya de allí duré pero ya con dolores muy suavecitos pero ahora ya estoy de nuevo otra vez así bueno pues hay que atenderte también ¿qué edad tienes? tengo tengo sesenta y cuatro sesenta y cuatro años si hay cuatro si y yo con la presión alta tengo diez años que me la estoy controlando si y el seis pesos centa y cinco kilos repite tu peso otra vez ochenta y cinco kilos y mido uno sesenta y tengo diez años de controlarme la presión alta si ya se entendí ¿qué más? ¿qué más tienes? pues es todo pues esto es lo que me precisa doctor jurarme porque para trabajar no estoy en condiciones y voy a sentarme en una silla caminar poco porque el dolor es demasiado muy fuerte no me deja hacer nada camino un poquito y me siento oscilavo algunos trases pero sentada bueno hagamos la fórmula entonces ya no te mortifiques bueno utilizamos lo siguiente utilizamos alpiste canadiense vamos a utilizar algas garneri checaí tormentilla también licorice ah no licorice no bórralo ese no hay que tomar en consideración también este estamos atendiendo la presión alta cuando la siguiente es fresno ahora si ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 te voy a dar una más hay que utilizar germandrina ahora si ya tengo las plantas ahora vamos a mencionarlas de nuevo para tengamos seguros a ver alpiste canadiense algas garneri checaí tormentilla fresno también chocote exclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de rebol se toma como agua de uso bueno vamos a buscar este suplementos para que tengamos la fórmula ya completa bien soportada bueno entonces utilizamos gemen de trigo con vitamina E eufrasia vamos a utilizar la citina de soya sabal fue así entonces gemen de trigo con vitamina E eufrasia la citina de soya sabal una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiende la siguiente persona buenos días con quien hablo con Miguel con Miguel Alvarado señores doctor Rodrigo a tus órdenes me he estado hace mucho tiempo en la radio aquí en Oaxaca gracias que amable pero nunca me había atrevido a hacer alguna consulta no adelante cualquiera me puede hablar yo de fórmulas muy bien y con esta pandemia pues todo aflora después de los 66 años si tiene razón se va deulitando el cuerpo pero hay que fortalecerlo claro fíjense que tengo ya hace mucho tiempo un problema de la garganta siempre deshecho en las noches motocidades no siempre pero ya tengo mis 20 años que lo he estado haciendo ¿no? sí y después de hace 6 años para acá fui a ver los problemas de triglicéridos que los tenía muy altos y durante mucho tiempo los he venido administrando y los he venido bajando ¿no? sí afortunadamente si lo he venido disminuyendo a veces tenía yo 300 400 pero ahorita creo que tengo 120 110 y me hago mis exámenes químicos ¿no? sí y este pero de hace 2 años para acá he ido a orinar todas las 2, 3 veces por las noches me levanto a orinar sí pero yo me hago los exámenes en el liste sobre me sacan sangre y me ven y dicen que estoy en los límites de que no tengo ningún problema de que tenga un peligro de próstata por el estilo pero desde ¿qué tienes entonces? ¿mández? ¿qué tienes entonces? este ¿qué percibes ahorita? ahorita en este momento hago tengo no se me quita el olor de la garganta bueno eso hay que atender entonces y este y la otra es de que empecé a tomar agua mucha agua para poder disminuir las grasas en estos tiempos desde pandemias sí y ahorita lo que tengo es que me levanto todas las noches a hacer del baño sigo haciendo pero yo brindo un color amarillo claro ¿no? bueno y por otro lado este vamos a atender más bien de la garganta ¿no? reseca la garganta se me reseca en las mañanas no te preocupes hacemos la fórmula para que nos dé tiempo mira utilizamos lo siguiente utilizamos acollo morado sabal también magnolia silvestre guaje sirial anís de monte utilizamos también onimorinda estilos de maíz fue lo siguiente entonces acollo morado sabal magnolia silvestre guaje sirial anís de monte estilos de maíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo tomamos después de cada alimento cápsulas betacaroteno con vitamina A goma de tragacanto igual flor cónica aceite de bacalao los betacaroteno con vitamina A goma de tragacanto flor cónica bacalao aceite de bacalao una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias Pedro Félix por tu participación gracias a ti Rodrigo y que estén bien todos me despide con una frase de Ramiro Calle dijo así permanece vigilante de ti y libra tus propias batallas en lugar de intervenir en las de otros hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de la comida él cree esa es la que se han dejado que se han dejado de la comida